Los ingredientes para los sándwiches de garbanzos son dos tazas de garbanzos cocidos, una rebanada de cebolla picada, dos ramas de perejil picado, media taza de mayonesa, media cucharada de mostaza, una cucharada de levadura nutricional, cuatro rebanadas de pan multigrano, dos rebanadas de queso panela, cuatro rebanadas de queso manchego y para complementar y servir, ensalada verde de lechugas, rebanadas de tomate y aceitunas. Bueno, pues van a ver qué cosa tan maravillosa, abuela. Vamos a preparar los garbanzos, pues los vamos a cocinar. Siempre es de buena costumbre. El apachurrador de frijoles se lo llevaron, por aquí lo tenían, dijeron esto no. Entonces, pase. Se lo va a usar, no lo llevamos. El garbanzo es de buena costumbre tenerlos siempre cocinados en el refrigerador para en la noche guisarlos, porque recuerde que el garbanzo tiene mucho triptofano, precursor de la serotonina, que es la hormona de la felicidad, y precursor de la melatonina, que es la hormona del sueño. Entonces, si usted quiere alimentarse muy bien, el garbanzo tiene todos los nutrientes ferrosos que nuestro cuerpo requiere. Aparte, tiene mucha proteína y tiene mucha fibra. Va a fortalecer los músculos, sobre todo para los abuelitos y para toda la familia, ¿verdad, abuela? Y también nos va a ayudar a mover el intestino rápidamente. Entonces, es una maravilla comer garbanzos. Y estos sándwiches son encantadores. Mira, Jo, ahí estamos apachurrándolos. Aparte es delicioso el garbanzo. Riquísimo, económico, una fuente de muchos nutrimentos que hoy en día nuestro cuerpo requiere para perseverarlo sano y, lógico, comer muy saludablemente a un precio muy, pero muy económico. Únicamente dejarlos cocinar muy bien. Jerónimo, les voy a quitar el pellejito que traen error. Ese pellejito es la celulosa natural que el garbanzo tiene y que es fibra que nos ayuda a movilizar el intestino de una forma maravillosa. Miren qué rápido. Ahí lo apachurré. Rapidísimo. Con el machacador de frijoles. Si usted en casita tiene un procesador, bueno, meterlo al procesador, pues mucho más rápido. Pero así de sencillo. Y si no, con su machucador. El machacador de frijoles, el apachurrador. Ahí está. ¿Qué vamos a poner aquí? Vamos a poner la mayonesa. Muy bien. Vamos a hacer como una ensaladita. Vamos a poner el toque de la mostaza. Vamos a poner la levadura nutricional, que esta levadura la venden en las tiendas de nutrición. Haga de cuenta que sabe a queso, pero es levadura de cerveza que lógicamente tiene este toque nutricional que le da sabor a queso y es riquísima. Nos ayuda con todo el tema de la flora intestinal para poder absorber rápidamente los nutrientes. Entonces, vamos a poner un toquecito de cebolla picadito. ¡Ay, qué rica! Y luego le vamos a poner la salecita. Jerónimo, queda bueno. Queda impresionantemente delicioso. Esto lo vamos a mezclar y se va a hacer como un paté. Porque es realmente una forma bien sencillita y deliciosa de hacer algo verdaderamente riquísimo. Vamos a mezclarlo todo. Y ahorita va a ver en qué momento vamos a preparar nuestros sándwiches. Abuela, ¿se te está antojando? Desde hace rato ya quiero probar ese sándwich. Ese sándwich. Mira, ya tenemos aquí bien pegadita. Abuela, lo que deberías hacer es de traer al abuelo porque te has freciado mucho, que no quieres traer... Lo voy a convencer. Bueno, te lo encargamos porque ya queremos que el abuelo también lo conozca el mundo entero. Mira, Jo. Ya está. Qué fácil y qué rico se ve. Qué rico. Ahí te voy a dar a probar sin pan. Para que pruebes esto y me des la razón si está bueno o no. Muchas gracias. Y para hacer los sándwiches, familia, pues no tiene mayor ciencia. Pan multigrano. Dime si no está buenísimo. Buenísima. Yo podría comérmelo así. Queda como una ensaladita con galletas saladas, pero riquísima. La levadura nutricional con todo lo demás le da un sabor maravilloso. Ah, perdón, se me olvidó. Que también lleva aquí, muchachos, las hojitas de perejil. Ah, muy bien. Entonces, aquí lleva el perejil picadito. Se me olvidaba. Sí, está buenísimo. Suficiente perejil. Bien desmenuzadito. La pura hojita que nos quede bien bueno. Ahí está. Meneamos. Perdón, se me estaba olvidando el perejil. Decía que me le falta de verde. Pues era el perejil. Dime si no está buenísimo, Jo. Está delicioso, delicioso. Bueno, pues chécate esto. Se pone una capita suficientemente ancha, o sea, suficiente, que no quede nada más embarrado, que quede como ensaladita. Y luego vamos a poner rebanaditas de queso panela, que no lo necesita. Si usted no lo quiere poner, va. No lo necesita, está buenísimo. Así es. Y mira, Jo, tapamos, apachurramos y ahora sí los vamos a poner a calentar. Al comando. Que se vayan calentando y que nos queden bien buenos, porque aparte los vamos a glasear y nos quedan maravillosamente ricos. Ahí está otro. Los quejeros me encantaron. Qué rico, ¿verdad? Una idea bien económica, pero aparte bien nutritiva para todo mundo. Listo. Vamos a ponerlo ahí. Y diferente. Diferente. Que ya los niños no quieren comer y que eso no les guste. Así es. Y ahorita que lo volteemos, familia, le ponemos el queso para que se gratine como este, Jo. Ay, qué lindo. Pones el queso, voltea su sándwich y está caliente, le pones el queso y solo se va a gratinar. Y aquí ya tenemos uno listo para servirlo. Mira nada más. Buenísimo. Pero ya gratinadito y rico. Mire, familia, cómo queda de delicioso. Ahí vamos. Rápido, delicioso. Riquísimo, Jo, para que te lo pongan. Ay, muchas gracias. Y así gratinadito. Y esto, familia, es un bocado de reyes que usted debe de poner en su mesa porque aparte lo vamos a hacer por pesos y centavos. Y bueno, mientras hicimos los sándwiches que ya quedaron listos, ahora vamos a terminar nuestra salsita. Que checa esto, Jo. ¿Cómo se cocinó? Huele delicioso. Mire, todos los vegetales se cocinaron con el aceite y ya quedó cocido todo. Lo único que vamos a hacer, pasar todo así, el pepino, la calabacita, el tomate de hoja, los chiles, la cebolla, el ajo, todo absolutamente lo vamos a pasar por acá. Ahora, únicamente falta agregar el aguacate y queda una salsa espectacular. Huele delicioso. El picor, pues cada quien determina qué tanto le quiere poner, si más chiles y menos chile, porque esta salsita queda maravillosa. O sea, el toquecito de pimienta, vamos a poner el aguacate y vamos a poner el juguito, que aquí está. Vamos a vaciar el juguito, que es parte de aceite y vamos a ponerle el toquecito de la sal y vamos a molerlo. Y tenemos una salsa realmente encantadora para disfrutar en casi... Ahí vamos, que muela muy bien. Ahí va, ahí va. Que todo se integre, que quede bien molido. Y queda una salsa, como dirían los muchachos del día de hoy, bien matona. Queda deliciosamente rica. A todo mundo le va a gustar. Y mira los sándwiches. Aquí están. Lo vamos a voltear. Y así calientito, lo que vamos a hacer es ponerle su quesito arriba para que se vaya gratis. Y nos quedan, pero que si bien buenos son, ¿verdad? Buenísimo. Bueno. La salsa ya quedó. Y nada más. Cómo me gustaría que la probaras, porque es verdad. A mí me gusta vaciarla un ratito más al sartén donde la cocimos. Muy bien. Únicamente. Para que termine de... Para que termine de cocinarse. Y nos va a quedar, pero que si bien rica. Y me gustaría que la probaras, porque es realmente encantadora. Tiene un sabor maravilloso y lo que le sigue. Pruébala. ¿Por qué? Pruébala. Rica, rica, rica y deliciosa para unos taquitos, para lo que usted la quiera utilizar. Unos tacos de barbacoa. Está picosa, ¿verdad? A ver. Un poquito, pero buenísimo. Pero ajá le pica todo, ¿verdad? Todo. Esto no está ni nada picosa y el sabor es encantador. Está buenísimo. Abuela, ¿te gustó la salsa? Sí. Bueno, ahorita te vamos a... Sí, pues mandame poquito. Te vamos a mandar salsita y los sándwiches de garbanzo. Te vamos a mandar salsita y los sándwiches de garbanzo.